Manuel Merino, te vamos a hacer unas cuantas preguntas para ver si estás apto para la presidencia. ¿Cuánto es dos por dos? ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta? Eso es algo obvio. Claro que cinco. Puta, qué burro te cuchas, Mario. Siguiente pregunta, ¿quién descubrió América? Otra pregunta fácil. ¿Quién descubrió América? Paolo Guerrero y Shakira. Ya, te bigotón de mierda. Siguiente, ¿acabaste secundaria? No, yo acabé inicial y me dediqué a otra cosa, ¿no? Secundaria ni primaria tuve la oportunidad. Entonces, ¿estoy apto?